Ya estamos con Clara Salguero, ella es periodista especialista en temas de seguridad social en A24 en América TV, es una estrella de la televisión argentina y hoy es un día muy especial porque después de tanto tiempo hoy soy yo quien entrevista a Clara Salguero y no Clara Salguero a mí en su programa. ¿Cómo estás Clara? Hola Hugo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a toda la gente de tu país, a toda la gente que te sigue? Sí, un gusto, me encantó cuando me dijiste bueno ahora te entrevisto yo porque sabes con el cariño, las ganas que charlo con vos en mi programa de los sábados, no solamente por la persona que sos sino por el profesional, todo el contenido que vos le sumás a lo justo y necesario a este programa de tantos años en la Argentina. Muchas gracias Clara y de hecho vamos a hablar de estos temas, vamos a comparar también cómo está España en comparación con Argentina y viceversa porque es un tema muy recurrente en la actualidad aquí española en compararnos con Argentina, en compararnos también bueno pues con los países que son hermanos de España, realmente compartimos una gran parte de la cultura con Argentina, con tantos otros países de América Latina, pero antes Clara me gustaría preguntarte o comenzar más bien por una historia personal, una historia que es muy conocida ahí en bueno pues en Argentina, lo has contado en múltiples medios y que me parece asombrosa, realmente alucinante ¿no? O sea estamos hablando de que erais cuatro, sois cuatro hermanos, ahora por desgracia sois tres, de dos matrimonios distintos por parte de tu padre, tu padre os abandona y recientemente os habéis encontrado todos vuestros hermanos. Es decir, dicho así es alucinante, cuéntame más. Es toda una historia que tiene que ver con sanar heridas, con intentar tener respuestas a tantas preguntas que arrastramos durante toda la vida. Mi papá tuvo un primer matrimonio, de ese primer matrimonio en Italia tuvo dos hijos, abandonó ese matrimonio, por ende abandonó a sus hijos, vino a la Argentina, entra en una unión matrimonial con mi mamá de más de 20 años, nacemos mi hermana y yo y también nos abandona. Nos abandona a todos siendo chicos, él finalmente fallece, pero en toda su historia de vida, que fue de alguna manera una constante el tema del abandono, nunca trató de acercar a sus hijos, de que sus hijos a pesar de ser de distintas parejas, crearan vínculos y se quisieran. Mis hermanos se terminaron, son italianos, pero se terminaron criando en Canadá. Están de hecho allá uno de ellos, porque el otro vos bien lo decías, falleció durante la pandemia y nosotras nos criamos en la Argentina. Un día ocurre algo muy especial a mi hermano el que falleció, porque se entera que su vida se le acortaba, tenía una enfermedad al corazón desde muy joven, que ya no quedaba mucho tiempo, y habla con una de sus hijas y con mi otro hermano y les dice quiero encontrarlas, ayúdenme a buscarlas. Y finalmente, bueno, después de meses de búsqueda, esto yo lo digo siempre, las redes sociales, que a veces son tan hostiles con los seres humanos, viste, a nosotros nos sirvió, nos ayudó porque a través de una red social mi sobrina finalmente nos ubica, consigue mi número de teléfono, mi celular y así nos contactamos y nada, y se terminan conociendo a esta edad cuatro hermanos, un hermano de 77 años, otro de 76, y mi hermana y yo que ya pasamos los 50 años. Pero vosotros siempre sabíais que teníais hermanos, evidentemente, es decir, a pesar de que vuestro padre nunca hizo nada por poneros en contacto, es decir, desunió a la familia, pero sí que sabíais desde el segundo cero que teníais hermanos, que había dos hermanos, dos hermanas, y por tanto, bueno, que queríais encontraros, ¿no? Sí, sí, siempre supimos, ellos supieron del segundo matrimonio de mi papá, nosotras siempre supimos del primer matrimonio de él con la madre de mis hermanos, pero bueno, fue un papá que, a ver, Hugo, no fue mal padre porque no fue un padre, a ver, fue un padre trabajador, un padre que acompañó, pero acompañó a sus hijos hasta el tiempo que él decidía acompañar. Cuando él decidía abandonar, él no miraba atrás y no reparaba. En sus últimos tiempos, cuando él supo que estaba enfermo, trató de comunicarse de alguna manera con todos, pidiendo disculpas, tratando de explicar lo que no podía explicar, por qué había abandonado, pero bueno, fue muy difícil. Obviamente que siempre perdonás, el perdón siempre es lo más importante, pero nos quedó ese sabor amargo de, muchas veces con mi hermana acá en la Argentina decíamos y pensábamos, nuestros hermanos se acordarán de nosotras, pensarán en nosotras, estarán vivos, y a ellos de alguna manera también les pasó lo mismo. Bueno, tuvo que suceder lo de mi hermano, que se tuvo que, de alguna manera, enfrentar a su final, que es lo que le hizo tomar coraje, y tuvo una familia que lo acompañó, que no paró, que trabajó incansablemente hasta que nos ubicaron y pudieron juntar a los cuatro. Y para concluir sobre este tema, cuando os juntasteis, claro, realmente erais hermanos, evidentemente, pero erais personas desconocidas hasta ese momento, o sea, os conocíais, evidentemente, sabíais que existíais, pero no os conocíais en persona, ¿cómo es ese encuentro? ¿Cómo es encontrarse hermanos que no se conocían hasta ese momento? ¿Qué sentimientos arroja eso? Mira, mi hermano, el menor de los dos del primer matrimonio, fallece un mes después de encontrarnos por redes y de hacer en varias oportunidades una comunicación por videollamadas. Entonces, mi hermano, el mayor, ante este hecho, dice, bueno, esto no puede seguir así, tenemos que poner una fecha y un lugar en el mundo para encontrarnos los que quedamos, que éramos tres. Así que, bueno, pusimos Italia, porque justo había un acontecimiento familiar en esos días de julio del año pasado, y fuimos toda mi familia, que está dispersa por varios países, en Suiza, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos y en Argentina, y nos reunimos 19 en un pueblo de Italia, que fue donde nació mi papá y donde después termina falleciendo, y nos encontramos. Pero el día del encuentro fue muy emotivo, porque mi hermano llegó primero, nos estaba esperando a mi hermana y a mí en la Mesia Terme, en un aeropuerto de Calabria, y nada, fue un impacto. Mi hermano en ese momento tenía 76 años, nos estaba esperando con un ramo de flores a cada una, y fue muy emotivo, porque había mucha familia viendo y presenciando ese encuentro, pero lo más, yo creo que lo más importante de marcar es que cuando yo lo vi, que le miré el rostro, lo tocaba, lo acariciaba, porque no lo podía creer que estaba pasando algo así, y lo observaba y me reflejaba en él. Viste, cuando sentís que el otro tiene una sonrisa parecida a la tuya, gestos parecidos a los tuyos, hasta a veces inclusive, eso fue lo que yo noté en un primer momento, y el sentimiento que tuve a los minutos de estar con él, es que lo quería de toda la vida. Y eso tiene que ver, Hugo, con la sangre. No hay otra explicación, es la sangre. Sentís que lo querés, que al otro lo querés, y a él también le pasó lo mismo con nosotras. Que lo querés desde siempre, aunque no te hayas criado, ni hayas pasado tu vida con esa persona. Eso es la fuerza de la familia y también del amor. Es decir, que a veces vivimos una sociedad tan volátil en estos momentos, que las cosas pasan tan rápido, y a veces no nos centramos en lo verdaderamente importante, ¿verdad? Fue, mira, un encuentro mágico, no sé qué fuerza, qué es lo que pasó, que el destino pudo reencontrarnos a los cuatro y después físicamente a la distancia a los cuatro, físicamente a los tres, pero creo que hubo un denominador común. Eran tres hermanos que en ese momento tenían ganas de encontrarse, que en ese momento tenían ganas de perdonar todo lo que habían pasado y las secuelas que habían dejado, que había dejado en nosotros tres el abandono, que teníamos ganas de encontrarnos, que teníamos ganas de que el destino nos respondiera muchas preguntas. Y el tema de sanar, ¿viste? De tener la cabeza, el alma, la mente abierta para sanar y decir, bueno, y de aquí para adelante tratamos nosotros de hacer algo mejor. Y esto último, ¿no? Estuvimos toda la vida sin saber uno del otro, en distintos países, en distintos continentes, y la verdad que pudieron haberse encontrado, no sabés qué clase de personas. Y en este caso se dieron, se dio el encuentro de cuatro hermanos, que me parece que fueron versiones un poco mejor de lo que nosotros palpamos, y lo que yo noté en mis hermanos y en mi hermana también, porque bueno, crecí con ella, es que todos tratamos de ser buenos padres, buenas madres y gente de bien. Bueno, pues si te parece, Clara, pasamos ya a otros temas, a temas económicos, a temas... Gracias. No, gracias a ti por contarnos sobre todo esta historia maravillosa, que desde luego, bueno, que seguramente que historias como estas haya múltiples, diferentes quizás un tanto, pero múltiples historias como estas también. Pero bueno, a ver, seguramente... Hubo ponerlas, esto permítime, ponerlas en este diálogo, traerlas a tu espacio y querer contarlas, sirve para que le dé ánimo y fuerzas a todos aquellos que están disforzados por el mundo, que no ven a personas que fueron importantes o que sienten que quieren. Hay que lucharla, buscar, para ver si podés encontrar de alguna manera tu destino y tu vida. De hecho, fíjate, aquí en España, tú lo sabes tanto como yo, por la dictadura de Franco hubo, bueno, pues un exilio brutal. Muchísimos gallegos, yo soy de Galicia, muchísimos gallegos han ido, de hecho, a uno de los países más típicos ha sido Argentina. Por eso en Buenos Aires hay gallegos en todas las esquinas, conforme también en Galicia hay argentinos en todas las esquinas. Son dos tierras muy hermanadas. Entonces, aquí en España, por la dictadura de Franco, que existió, hubo muchísimo exilio. Entonces, sabemos lo que es que las familias estén dispersas, que estén desunidas, con lo cual eso también es un mensaje, una historia que para que muchos aquellos que no conocen a uno o varios miembros de su familia, pues tengan esa intensidad por encontrarlos, con lo cual es que es una historia... Que se animen, que se animen, que siempre se puede, pero tiene que haber mucha voluntad interior para que esto pueda llegar a un buen final. Hugo, yo estoy agradecidísima al destino, agradecidísima a la vida, porque fue algo que nunca imaginaba y fue uno de los hechos más importantes que me ocurrió después del nacimiento de mis hijos. La verdad que todavía lo cuento y no lo puedo creer. Qué fuerte. Bueno, hablemos, como decíamos, de economía, porque, como decíamos al inicio de esa entrevista, en muchos casos decimos que España está teniendo una economía bastante similar a la de Argentina en muchos casos. Y es cierto que hay muchos temas que son de actualidad, tanto en Argentina como en España. Muchas veces cuando entramos hablamos de temas de inflación, hablamos de temas de asistencialismo, es decir, de temas que están al orden del día, tanto en Argentina como en España. Pero en primer lugar, ¿cómo definirías actualmente, en estos momentos, la situación económica, social de Argentina? Bueno, mira, la situación social en Argentina está muy difícil. Realmente hay problemas profundos, problemas que, como permanecen, se han vuelto en la Argentina estructurales, como, por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo, el tema del gran número de asistencias que hay en el país. Y todo esto, de alguna manera, ocasionado, uno de los factores claves o más importantes es la inflación. Un costo de vida que desde hace décadas no se puede bajar, o que se desacelera un poquito y se vuelve a acelerar. Entonces, es muy difícil llevar adelante, por ejemplo, una buena estructura, una estructura equilibrada en lo que tiene que ver con seguridad social. Y cuando te digo seguridad social, te estoy hablando de jubilaciones y pensiones, te estoy hablando de salarios y te estoy hablando de asistencialismo, de planes sociales. Hay medidas, hay medidas o ha habido medidas de los distintos gobiernos que han querido acompañar, pero ante una inflación desenfrenada como la que tenemos permanentemente, ninguna medida ha hecho el efecto esperado y todos los problemas en la Argentina se han agravado. Estamos hablando que la inflación de Argentina supera el 100%, que son datos que, evidentemente, los escuchamos aquí en España, en la Unión Europea, por ejemplo. Y, claro, aquí estamos hablando de una inflación del, como mucho, 10-12%, en algunos casos, en los momentos más difíciles de la pandemia, sobre todo. Ahora está bajando esa inflación general, sí que está subiendo la inflación subyacente, pero ahí estamos hablando en Argentina de cuánto, de ciento y pico por ciento de inflación, ¿no? Bueno, mira, te cuento. Si tomamos la anual, la del 2022, terminamos con una inflación del 94%, 4,8%, si tomamos la interanual, es decir, la de los últimos 12 meses, tenemos algo más del 98% y comenzamos el año con, en el primer mes del año, que fue enero, de un 6%. Esos números son contundentes. ¿Qué puede contra eso? Ahora, si vos me decís, ¿qué pasó en el 2022 en el contexto social? ¿Aumentaron los salarios, aumentaron las jubilaciones? Sí. El salario mínimo en Argentina el año pasado en distintos tramos se incrementó en un 87%. Se adelantaron inclusive los aumentos pautados para meses que siguieran y no se pudo cumplirse y adelantó. ¿Cuánto aumentaron las jubilaciones? Más de un 70%. Pero nada, nada puede ganarle la carrera a la inflación. Se implementó en la Argentina el programa de precios justos, de precios cuidados. Pero es muy difícil que las medidas puedan responderle a este número de costo de vida. Se está hablando también de la dolarización de la economía. ¿Hasta qué punto se está dolarizando la economía de Argentina? Y se está dolarizando en una magnitud bastante importante porque tenemos un peso que cada vez tiene menos poder adquisitivo, un peso que vale poco y nada. Y además tenemos una economía dolarizada. Vos sabrás, Hugo, vos el tema económico lo seguís en tu país y también en otros países. Nosotros tenemos varios dólares, distintos tipos de dólares. En la Argentina, por ejemplo, acceder al dólar oficial, que es el más económico. Si vos decís, bueno, quiero ahorrar. La gente en general, el que puede ahorrar, no ahorra en pesos. Trata de ahorrar en dólares. Pero en dólares, el dólar oficial no se consigue. No lo podés comprar por distintas razones. Si tenés un préstamo no podés comprar. Si sos un trabajador independiente de determinada categoría para arriba, no podés comprar. Entonces tenés que recurrir al dólar blue, al dólar libre. Pero el dólar blue es un mercado en negro, un mercado no registrado, un mercado no paralelo. Bueno, no solamente estamos teniendo en la Argentina problema de inflación, sino problema de pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda y de una economía que sí, se está dolarizando, pero donde yo veo, inclusive, algo todavía mucho más grave. Una economía donde no hay precios de referencia. Claro. No tenés un anclaje, ¿me entendés? Para decir, voy y compro esto, la canasta, estos productos de la canasta básica. Vos pensá una cosa, Hugo, en la Argentina, dos de cada tres trabajadores del sector privado es pobre. Lo cual es una barbaridad, ¿eh? Tenemos 47 millones de habitantes en la Argentina, directa o indirectamente, 29 millones de personas están recibiendo algún tipo de asistencia social. Tenemos 8 millones de jubilados, de los cuales el 50% aproximadamente cobra haberes mínimos y el 70% de esos 8 millones no llega a cubrir su propia canasta básica. ¿Y qué tan fácil es montar una empresa en Argentina? Porque aquí uno de los problemas que tenemos en España es que, por ejemplo, aquellos que quieren ser autónomos, aquellos que quieren montar una empresa que es el grosso del tejido productivo en España. Es decir, aquí no tenemos, bueno, pues prácticamente grandes empresas, solamente tenemos a un Amancio Ortega por aquí, tenemos a muy pocos grandes empresarios. La gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, son autónomos, son microempresas realmente de dos, tres trabajadores. Y lo problemático es que, bueno, pues hoy ha anunciado, de hecho, escriba el ministro de Economía, que iba a subir incluso todavía más las cuotas de los autónomos. Con lo cual es que es muy difícil emprender en España. ¿Qué tan difícil es emprender, montar una empresa en Argentina? Muy difícil, muy difícil. Nosotros acá los trabajadores, por cuenta propia, los trabajadores independientes, a los trabajadores independientes están como divididos en dos grupos. Los trabajadores autónomos, que son los que tienen más ingresos en forma mensual, y el trabajador independiente chico representado en una figura que se llama monotributista. Hoy por hoy, tanto al monotributista como al autónomo, que de una u otra manera representan pymes en la Argentina, les cuesta muchísimo mantenerse. Ni hablar de prosperar, menos, menos posibilidad de eso, ¿por qué? Por la alta carga impositiva que hay en la Argentina. El monotributo, el monotributista como paga un aporte donde se junta mensualmente lo impositivo, la obra social y lo previsional, es más llevadero. Pero en el caso del autónomo, el autónomo en la Argentina tiene que pagar ingresos brutos, bienes personales, ganancias, IVA. Nosotros en la Argentina, Hugo, tenemos más de 100 impuestos diferentes. Entonces, cada vez hay menos autónomos, el autónomo no puede subsistir como autónomo porque no puede crecer, se refugia en la figura del monotributo, pero ahí también tiene un serio problema de crecimiento. Hoy tenemos cada vez menos autónomos, cada vez más monotributistas, pero tributistas, monotributistas que a su vez le deben permanentemente a la seguridad social porque no pueden responder con las obligaciones. Y te cierro con esto. El monotributo, el autónomo representa en la Argentina la PYME y la PYME hasta hace pocos años era generadora del 70% del empleo privado en el país. Lo que es increíble, y esta es una reflexión ya personal, es que se le suban tanto los impuestos, porque en España ha sucedido lo mismo, en estos últimos años se han subido más de 50 y pico impuestos y más los nuevos que se han creado, que se lo suban a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos que ya tienen muchos costes laborales. Yo entiendo que una gran empresa pueda asumir evidentemente unos impuestos más altos para poder contribuir más, pero que al final al pequeño y medianos empresario que ya tiene de por sí costes, sobre todo ahora con el tema de la inflación, costes de los insumos, las materias primas le cuestan mucho más. Bueno, pues pagar la seguridad social del trabajador le cuesta mucho más. Y es que es necesario que se cree empleo. Es decir, aquí en España tenemos un problema estructural que es el desempleo, pero ya llevamos muchos años, muchos años con el desempleo. Somos, de hecho, el país con mayor desempleo de toda la Unión Europea. Superamos a Grecia, superamos a Italia, superamos a todos los países de la Unión Europea. Somos el número uno en desempleo de toda la Unión Europea, que se dice rápido. Y entonces, claro, en vez de facilitar que los autónomos, que las pequeñas y medianas empresas puedan crear empleo, puedan, por tanto, contratar a trabajadores, lo que hacen es subir más las cuotas, subir más los impuestos, por lo tanto, dificultando la creación de empleo. Es bastante ilógico, ¿no? Ocurre en la Argentina algo muy similar, y esto ha sido una constante de todos los gobiernos desde hace décadas. Sí, sí, sí. Vienen, ponen más impuestos porque la idea es recaudar más. Pero cuando nosotros vamos al análisis, decimos, medidas así terminan teniendo un efecto contrario, porque vos presionás más a la gente, le pones cada vez más impuestos y lo que terminás haciendo es recaudando menos. Exacto. Y de alguna manera lo pones al trabajador entre la espada y la pared y lo convertís en un evasor, voluntaria o involuntariamente. Exacto. A ver, la Argentina arrastra, nosotros volvimos a tener democracia en el país en el año 1983, venimos, vinimos de un proceso de una dictadura realmente muy cruel, con desaparecidos, vos la historia la conoces perfectamente bien. Sí, sí, sí. Vuelve la democracia, bendita democracia, pero a pesar de todo la democracia sigue teniendo, con nuestro país, con la Argentina, deudas pendientes. Y la deuda pendiente es, no se pudo fortalecer el empleo, no se pudo sacar a la gente de la pobreza, no se pudieron bajar los impuestos. Entonces vos generás un contexto, un contexto muy difícil y además cada gobierno que vino a la pobreza o a la falta de empleo le respondió con más asistencialismo. El asistencialismo tanto en la Argentina dejó al Estado y a la gente que recibe los planes entrampada. Claro. El Estado endeudado eternamente y la gente entrampada por generaciones sin saber, sin entender, sin procesar lo que es la cultura del trabajo. Hay tres generaciones en la Argentina que viven de planes, que no saben ni nunca conocieron lo que es trabajar. En vez de ir a la base del problema y es la creación de empleo, es decir, facilitar o poner el caldo de cultivo adecuado para que se pueda y permitir que se pueda crear empleo, que personas que tengan una idea empresarial puedan llevarla a la práctica, en vez de eso, el Estado, pero de forma histórica en España, en Argentina, en todos los países, entonces, bueno, pues el Estado lo que cree es que es mejor el asistencialismo en vez de ir a la base del problema porque es mucho más sencillo dar planes en el corto periodo de tiempo en el que estará un gobernante, es mucho más sencillo los planes del asistencialismo que no ir a la base del problema, que no ir a la estructura del problema y solucionarla. Es que yo creo que los gobiernos, ante los problemas, ¿qué es lo que hacen? Aplican medidas donde lo urgente termina tapando a lo importante, entonces vos le das respuesta a lo urgente y lo importante se convierte en estructural, en un mal estructural porque no lo resolvés. Los planes en la Argentina, cuando empezaron en la década del 80, cuando vos cobrabas un plan, solo lo podías cobrar entre 3 y 6 meses, hasta que te insertaras laboralmente. Y si vos cobrabas un plan, no podías cobrar otro. El plan era incompatible con cualquier otro ingreso. A medida que pasaron los años, a medida que pasaron los gobiernos, los planes sociales se fueron volviendo compatibles. Hoy hay familias en la Argentina que cobran 3, 4 o 5 planes sociales al mismo tiempo. Y además, se dio otra cuestión que yo creo que también ha marcado y asignado a la Argentina en cuanto al tema del asistencialismo. Décadas dando ayuda social, mientras vos a esa gente que recibía ayuda social, ayuda asistencial, no lo capacitabas laboralmente. No lo instruías para que terminara aunque sea la escuela, la educación básica. Entonces, hoy tenés millones de personas cobrando planes sociales, que si vos le preguntás, no tienen un oficio, Hugo. Que si vos le preguntás, no terminaron la educación elemental. Esa gente queda fuera de todo contexto. Esa gente, el Estado no le ha dado herramientas para competir, no le ha dado herramientas para forjarse un proyecto de vida. Seguro que sería mucho más conveniente que el Estado le permitiera acceder a la educación que fuera, que le pagara la formación a esas personas, que no darle, sin edíe, durante toda la vida, un plan de asistencia social. Es decir, es que hablamos siempre de lo mismo, barnices. Intentan barnizar un problema y no ir a la base del asunto. Y ya para concluir, Clara... Yo digo bache, ¿viste? Son baches, son curitas. Igual que en España. Y en definitiva al Estado, a cualquier Estado, eso le termina saliendo más caro que crear trabajo genuino. Le termina saliendo más caro. Y para concluir, entiendo que en Argentina es exactamente lo mismo que en España. Mucha corrupción política, la clase política muy corrupta, mucha corrupción. Y ese es un problema que afecta realmente a los países latinos. Es decir, si nos damos cuenta, todos los países latinos tenemos una cultura de corrupción de nuestra clase política. El tema de la corrupción política, que en la mayor parte de los casos no se esclarece, no termina, Argentina no concluye con un buen mensaje para la sociedad y además una Argentina con mucha inseguridad. Una Argentina con mucha inseguridad, una Argentina violenta, una Argentina carenciada, una Argentina donde hay muchísimas cuestiones que resolver. Ahora vamos a elecciones, estamos próximos a elecciones en el año 2023. Todavía obviamente estamos muy lejos de perfilar qué partido, quién puede ser el candidato o candidata que llegue a la presidencia. Pero te puedo asegurar, Hugo, que para el próximo gobierno, sea quien sea, el desafío es enorme. Los problemas son muchísimos y le espera realmente una tarea muy dura porque encuentra una sociedad muy abatida y muy cansada. Lo mismo que en España. Clara Salguero, un placer. Muchísimas gracias. Un gusto, Hugo. Un gusto. Muchas gracias. Les mando besos, abrazos para todos.